Los efectos que hice, tanto el cassette como este, son efectos análogos que en la época actual no es más que lo mismo, pero yo siento y creo que el acto en vivo, los efectos, lo análogo, como es indicar y necesitas la imaginación para hacer ciertas mezclas, sentadas, salidas y eso, en lo digital pues nomás explicarle que es válido, o sea, estamos aquí en una selva, estamos nosotros creando un ecosistema en donde nosotros estamos mezclando con lo análogo y con lo digital no tiene mucha ciencia, vamos a hacer un igual, un versos de digital con análogo para ver cómo se ofrendan los laptops, no es que ofrendan pero vamos viendo, o sea, ahora que sabes y ves, que vengan los laptops y que hagan al revés, que empiecen así y luego que terminen, como yo empecé así, terminé con el digital, además yo no usé las laptops para nada, pero igual puedo hacer intros, no les sabe que no, pero aquí queda el nitro, aquí por ustedes, no agarra esta madre porque sabe, no para, no es que no, porque te ve, no, porque te ve, no, porque te ve, no, porque te ve, ya se hizo así, ya se hizo así, ¡Gracias!